Con una inversión de casi 2.900.000 lempiras, la Municipalidad de La Ceiba, presidida por el alcalde Baderdi, llevó a cabo la inauguración del paso a desnivel en el puente Reino de Suecia, que comunicará el Boulevard del Este con la colonia Sierra Pina, mejorando así la circulación vehicular en este sector. Identificamos desde el inicio del gobierno que el tráfico en el sector este es bien pesado, especialmente en la parte del semáforo, y uno de los alivios que podíamos hacer es hacer que la gente pueda hacer un viraje a la derecha, sin tener que ir hasta el semáforo, para poder cruzar hacia el sector de Sierra Pina, que es una de las zonas, bueno, Sierra Pina, Caguas y el resto de las colonias que están de ese lado, y al hacer esto, pues aliviamos el tráfico vehicular en las horas pico, especialmente en la parte de la intersección de lo que es Sierra Pina con la Pisati. Vuelvo y repito, una pequeña obra, aquí se invirtieron 2.8 millones de lempiras, pero que yo sé que son de gran impacto para la calidad de vida de las personas. La empresa encargada de realizar la obra es Inmacón, y el ingeniero Jorge Inestrosa nos brinda detalles de lo que ahí se ha construido, el cual suele ser para vehículos pequeños, y su duración mínima será de unos 20 años. Está diseñado únicamente para carros pequeños, para pick-up y turismo, no para buses ni camiones. ¿Y el cuerpo de bomberos podría pasar? No puede pasar el cuerpo de bomberos. ¿Qué tipo de pavimento se utilizan? Tenemos un concreto de 4.000 libras, con un espesor de 20 centímetros, toda la carretera, toda la calle, y las aceras de 10 centímetros. ¿Para cuánto tiempo tenemos pavimento? Póngale mínimo 20 años. Los actuales regidores, Germán Cruz y Gustavo Irías, en el gobierno anterior, habían hecho solicitudes para construir este tipo de obras, pero nunca fueron llevadas a cabo, ya que prefirieron pagar lo que son demandas y atender las necesidades del pueblo. Nosotros teníamos una deuda como corporación anterior, porque se pagó, Rubén, más a demandas que teníamos, tanto en la parte que tiene que ver con la parte comercial, algunas empresas, demandas laborales, que es lo que se tenía que haber invertido en nuestra ciudad. Yo por eso a la población le digo, miren, que me criticaba por esta imposición, esto es lo que queríamos. Al final, la deuda ahí está. Pero no era una excusa como para que el poco dinero que quedara después de estar pagando, la deuda no se eficientaría y sobre todo transparentarla. Mire, se gasta cantidad de dinero en el mantenimiento de una red vial que fue abandonada por más de 12 años. Quienes están muy contentos con esta obra son las personas que viven en la colonia Sierra Pina y sus alrededores, como Héctor Sánchez, ya que ahora llegarán mucho más temprano a sus viviendas. Sí, realmente que estamos satisfechos con este tipo de proyectos. Estamos acompañando aquí porque nos sentimos contentos que este tipo de proyectos se puedan desarrollar para beneficiar a toda la población de Sierra Pina y algunas colonias que están más al norte. En cámara, Renato Macoy, que les informa, Rubén Bonilla.